Mi espera de un año nuevo Los empleados de Sabina ya le habían formado el plan Por eso estaban seguros de ir a prender a Guzmán Guzmán estaba en los arcos tomando con su querida Sin saber que aquella noche iba a jugarse la vida Le decía el comandante cuando lo iba a desarmar Si no entregas tu pistola te tendremos que matar Emeterio les contesta eso lo vamos a ver Para cuando a mi me maten he de acabar con la ley Empezó la balacera Guzmán disparó al instante Matando a dos policías y al futuro comandante Pero unaba la traición su cuerpo le atravesó Y al llegar a Monterrey en el hospital murió Ya les canta este corrido como ustedes ya sabrán Como fue el trágico fin de Semeterio Bulgán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!